Música Bienvenidos a nuestro noticiario municipal, comunidad en movimiento. Música 23 familias del sector rural recibieron sus estanques de almacenamiento de agua potable, lo que sin duda viene a mejorar su calidad de vida. 23 estanques de almacenamiento de agua fueron entregados por el municipio este lunes 8 de abril a familias de diversos sectores rurales de la comuna, lo que significó una inversión aproximada de 3 millones de pesos. Y agradezco a la municipalidad por la gestión de los estanques porque nosotros tuvimos problemas de agua y esto lo ayudaron a mejorar la calidad de vida igual. Bueno, hoy estamos acá recibiendo esta ayuda por intermedio de gestión del municipio, que son los estanques de almacenamiento, una problemática que hemos tenido y bueno, hoy lo podemos cumplir, así que muy agradecido por la gestión. Un beneficio destinado a quienes se les hace entrega de agua potable a través de los camiones aljibe, gracias al programa de emergencia de déficit hídrico, mejorando así sus condiciones de vida. En Escuela Gabriela Mistral de Tomé se conmemoraron los 130 años desde el natalicio de la poetisa chilena, premio Nobel de Literatura. Con una significativa ceremonia, este martes 9 de abril, la Escuela Gabriela Mistral de Tomé conmemoró los 130 años desde el natalicio de la poetisa chilena, que da el nombre al establecimiento. Una instancia encabezada por la primera autoridad comunal, el jefe de la Dirección Provincial de Educación y el director de la escuela, de la cual fue parte toda la comunidad educativa, con variadas representaciones artísticas del alumnado, y donde además el establecimiento hizo entrega al alcalde de la comuna, Eduardo Aguilera, de un reconocimiento por su constante apoyo a las iniciativas implementadas. Asimismo, fueron premiados los alumnos destacados que participaron del concurso Cartas a Gabriela. Sesfam de Chato celebró su primer aniversario desde que abrió las puertas a la comunidad, otorgando una atención de primer nivel a la población del sector. Este martes 9 de abril se cumplió un año desde que el nuevo Sesfam de Chato abrió sus puertas a la comunidad, otorgando una atención de primer nivel a toda la población del sector, además de entregar prestaciones a los usuarios de las postas de Coliumo y Menque. Con una significativa ceremonia encabezada por el alcalde de la comuna, y que contó con la presencia de concejales, el director de la Dirección de Salud Municipal, funcionarios y los propios usuarios, se celebró este importante hito para la comunidad. Con grandes exposiciones se desarrolló segundo encuentro de Parkinson, Tomé 2019, el que reunió a grandes profesionales, entre ellos el destacado neurólogo nacional, Pedro Chaná. Con las exposiciones del neurólogo Pedro Chaná y profesionales del área, se realizó este jueves 11 de abril el segundo encuentro de Parkinson, Tomé 2019, organizado por la Agrupación de Parkinson de Tomé y patrocinado por el municipio. Es súper importante que se hagan actividades a partir de la comunidad, porque esta es una actividad que hace Don Luis, como parte de la Agrupación de Parkinson del Sesfam Alberto Reyes, y que está asociada a la comunidad. El Parkinson es un tema, es una enfermedad degenerativa que afecta a muchas personas, felizmente están asociados, ¿no es cierto?, y lo que permite también, digamos, que tengan una participación social. Una instancia que contó con la presencia del representante del alcalde de la comuna, director de salud municipal, además del director del Servicio de Salud Talcahuano, el presidente de la Agrupación de Parkinson, concejales de la comuna y representantes de diversos centros de salud de la zona. Con delegaciones provenientes desde Curicó hasta Victoria, se desarrolló la 69ª Convención Leonística del Distrito de Tres. Con la entrega a la Comunidad del Restaurado Monumento Homenaje del Leonismo a la Mujer en la Avenida La Torre y la solemne sesión plenaria inaugural, este viernes 12 de abril, se dio el vamos a la 69ª Convención del Distrito T3 de Clubes de Leones, que abarca a 40 clubes desde Curicó a Victoria. Una jornada de la cual fue parte el alcalde de la comuna, Eduardo Aguilera Aguilera, y que contó con la presencia de la representante del presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, PAS Directora Internacional Rosén Teresiña Jaque, además de delegados oficiales y delegados fraternales, autoridades comunales y miembros de tan reconocida institución. En Escuela Caleta del Medio de Coliumo, se realizó el lanzamiento del programa odontológico Sembrando Sonrisas. Hacer frente a los altos índices de caries en la población infantil es uno de los objetivos del programa Sembrando Sonrisas, implementado en jardines infantiles de Junji e Integra y en establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. En nuestra comuna, el lanzamiento de este importante programa se realizó este 10 de abril en la Escuela Caleta del Medio de Coliumo. Este programa ha tenido un incremento gradual en los últimos años y desde el año pasado estamos abarcando prácticamente 8.000 niños de todo el servicio de salud, de las cuatro comunas que nos pertenecen, Talcahuano, Huelpen, Penco y Tomé. Instancia en la que se entregaron kits de salud bucal y de un cepillero. Asimismo, se realizó una educación en técnicas de cepillado y fluoración a los niños del nivel de transición 1 y 2. Tras el compromiso adquirido con la comunidad, importantes obras de mejoramiento se realizan en la localidad de Menque. Limpieza, mejoramiento de zanjas y caminos para enfrentar el invierno 2019, entre otras obras, son las que se comenzaron a ejecutar el pasado fin de semana en la localidad de Menque. Trabajos concretados a través de la delegación de Dichato que viene a dar cumplimiento al compromiso adquirido con los dirigentes del sector en reunión sostenida en terreno. De esta manera damos por finalizado nuestro noticiario municipal, esperándolos en una próxima edición. Muy buenos días y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.